Música Amigos del diario Primicia sean bienvenidos una vez más a su noticiero deportivo en línea Quien les habla David Bracamonte Para llevarles la información que podrá leer ampliada en nuestra edición del 29 de agosto Comenzamos Música Félix Hernández tuvo otra apertura extraordinaria este lunes con marineros de Seattle Y desde ya se mete en la pelea por el premio del Cy Young Música Mineros de Guayana recibe este miércoles a Cerro Porteño en el CT de Cachamay En el partido de ida de la segunda fase de la Copa Bridgestone Sudamericana El juego está pautado para las 8 y 15 pm Música El central de Celta de Vigo, Andrés Tuñez, está en la lista de convocados de la Vinotinto Para los dos partidos de eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 Pautados para septiembre Al fin la larga espera llega a su fin Y este miércoles a las 8.30 de la noche, hora local de Londres En el Estadio Olímpico de la Capital Británica Se vestirá de gana para recibir la inauguración de los 14º Juegos Paralímpicos Música Este sábado 1 de septiembre se estará realizando la 4ª Válida Oriente Sur De ciclismo todoterreno en el circuito de Camaigua de Santa Elena de Guairén El domingo se llevará a cabo la 7ª Válida Regional Música Y bien, esto fue todo por hoy Esperamos que esta información y más la puedan leer en nuestra edición impresa del 29 de agosto Pero también nos pueden seguir en las redes sociales En Twitter, arroba Diario Primicia Y en Facebook, Diario Primicia Estuvo con ustedes David Bracamonte y los espero en una próxima edición Música